Ahora les contamos que miles de jóvenes acudieron al primer llamado de acuartelamiento de las Fuerzas Armadas. Entre ellos encontramos a los llamados Nini, es decir, quienes por diferentes circunstancias ni estudian ni trabajan. Seis y media de la mañana en los exteriores del fuerte militar El Pintado, sur de Quito, ya lucía abarrotado de familiares y jóvenes que buscaban un turno para poder ingresar al servicio militar. No faltó el abrazo de padres y madres que con tristeza y con esperanza de una oportunidad para sus hijos durante seis meses, se despedían. Rosa Bajaña llegó desde Esmeraldas con dos de sus ocho hijos. Uno recién terminó el servicio militar y esta vez acompañó a otro, dice ella, en busca de una oportunidad. Se les terminó el trabajo entonces, hubo una llamada, pues hay que aprovechar esa llamada, entonces lo traje y lo entrego. Marcelo Cabascango tiene 19 años, él explica que esta es una opción para continuar con su vida. Primeramente no alcancé el puntaje del Cenecit para ingresar a la universidad y estaba trabajando. No, no era trabajo fijo y por eso decidí venir acá al cuartel. Inclusive hubo aspirantes del sexo femenino. Estaba trabajando, pero ahorita ya no. La mañana transcurría y la larga fila ya doblaba la manzana y más jóvenes continuaban llegando. A nivel nacional son 5.000 cupos y solo hasta el mediodía del acuartelamiento en Quito había cerca de 1.000 aspirantes intentando obtener uno. Un panorama similar se dio en Guayaquil, donde se dieron cita a más de 3.000 jóvenes. Es una oportunidad para mí de hacer servicios militares y ahí yo consigo trabajo con ese papel. Es un apoyo para mí y para mi familia. Aquí el cupo era de 1.142 acuartelados y la ciudad capital de 940 postulantes, señala el coronel Patricio Cabrera, quien además asegura que la gran acogida a más del servicio a la patria se debe a otros factores. Tal vez por un poco falta de trabajo y por la actuación de estudios se nos acogen acá para que ellos puedan tener su cédula militar y puedan ingresar a diferentes trabajos como son como guardias de seguridad. La segunda y tercera llamada será en los meses de junio y septiembre. En total serán 10.000 cupos para los aspirantes en todo el país.